Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadome, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciesas, Natalia Lafourcade con La Llorona, featuring los macorinos. Vamos a escuchar esta versión de La Llorona, recordad que estamos en el canal buscando la mejor versión de La Llorona y tenéis en la lista de reproducción de La Llorona aquí en el canal todas las versiones que estamos reaccionando y que hemos reaccionado en el pasado y al final del todo haremos una tier list, es decir, como un ranking de versiones de Lloronas también para ayudar a la gente, obviamente con mi gusto y con el apoyo y lo que vote la gente en el chat de Twitch y tal de qué versión le gusta más a la gente o gusta más en general para que la gente se ubique cuando digan porque hay muchas versiones de La Llorona que no se conocen, que son una barbaridad y me está pasando a mí ahora que estoy descubriendo y que la gente le ayude también a conocer otras versiones porque de normal la gente siempre dice una o dos versiones y no conocen más y siempre ha pasado que cuando sale típica... esto en España pasa mucho, me estoy enrollando en la intro que flipas pero bueno, en España pasa mucho que en algunas comidas acabas, pones música y tal, no sé qué y siempre está la típica tía tuya que te sale y te dice, nene, niño, mira esta versión de La Llorona, mira, la canción de La Llorona primero la gente tiene el desconocimiento, por eso hacemos yo creo que este vídeo el desconocimiento de que no saben de quién es La Llorona escuchan una versión de normal, por norma general la gente se piensa que es de Chabela Vargas, La Llorona cosa que no, es la que la hizo popular la canción, la persona que la hizo popular pero no es suya, es desconocido el autor o la autora pero bueno, fuera de eso la gente siempre te pone una versión, pongamos la de Chabela Vargas y te dice, escúchate esta versión esta es La Llorona, entonces, si con que se pasa un poco, yo soy la persona que cuando escuché la versión de Ángela Aguilar de Ángela Aguilar, en Mexicano hasta los Huesos, en el proyecto de Mexicano hasta los Huesos me enamoré completamente de esa versión, para mí a día de hoy sigue siendo la mejor versión que he escuchado dije, guau, vamos a explorar y vamos a investigar y más de una vez, en muchas comidas o tal, siempre pasa lo mismo y es a lo que quiero llegar y al caso, pongo la versión de Ángela Aguilar y la gente me dice pero es increíble esta versión y la escuchan y les encantan entonces, lo que queremos conseguir, lo que quiero conseguir con esto es que todos nos acerquemos a más versiones de La Llorona podamos compartir música, es precioso, que todos me vais dejando las recomendaciones por Instagram o por Discord o por aquí por YouTube, de versiones de La Llorona y las descubramos entre todos, así que dicho esto, vamos con la reacción llevo dándote la chapa ya dos minutos, crack, vamos Uno muneja al folclore, latinoamericano en manos de los macorinos Qué bonito el punteo de guitarra ahí, qué bonito chicos El punteo de guitarra antes de que rompa la canción o de que empieces Es preciosa No sé que tienen las flores y orona Las flores y orona Las flores de un campo santo No sé que tienen las flores y orona Las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento y orona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento y orona Parece que están llorando Muy bonita la canción chicos, muy bonita la interpretación Muy bonita la interpretación, me gusta mucho Natalia, cómo ha entrado, cómo ha empezado Ya habíamos reaccionado a Natalia Lafourcade Cantando en directo la versión de La Llorona Junto a Ángel Aguilar y Lila Downs No me acuerdo si eran unos Grammys latino Unos premios no sé qué En unos premios, en general en una gala de premios Y es muy bonito cómo lo interpreta Natalia En versión de estudio me están encantando Ay de mí, llorona, llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay de mí, llorona, llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona Pero de olvidarte, llorona Pero de olvidarte, llorona Llorona, llorona La hace como más pausado Le mete mucho énfasis a cada palabra Al final cada uno le da su toque, su versión Está muy guay esta versión, chicos A un santo cristo de fierro, llorona Mis penas le conté yo Ok A un santo cristo de fierro, llorona Mis penas le conté yo Cuáles no serían mis penas, llorona Que el santo cristo llorona Que el santo cristo lloró Muy bien, Natalia Muy bien Al final esto ya va por gustos O sea, al final decir Hostia, esta es mi versión preferida tal Innegable que es increíble Natalia Lafourcade, chavales Innegable que es increíble Natalia Lafourcade, tíos Y me gusta porque Tiene mucha autenticidad esta versión En el sentido de que Siempre está el sello Natalia Lafourcade Que digo yo Siempre está ese sello de Natalia Lafourcade Que digo yo En todas las relaciones que hacemos a ella Siempre está el sello Presente, se sabe que es ella Y eso es muy importante en un artista Y como la versión Y como la hace suya la canción Me parece magnífico la verdad Muy muy bonito Muy muy bonito chicos Muy muy bonito Sí señor ¿Ves? Ahí a mí me autosale Me autosale hacer el Llorona Y ella te da ese segundo y medio de más Pero te mete el Llorona de un campo ¿Vale? Y la gente normal es Ay de mí Llorona 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 Paran y hacen De un campo santo Diferencia Por eso digo Sello de autenticidad Sello de hacerse lo propio De llevársela a su terreno Es decir Es mi versión Mi interpretación De esta canción Que creo que es lo más importante De las versiones De La Llorona Que escuchamos De las covers Es que cada artista Que hace una cover Se lo lleve a su campo A esa versión Creo que es lo más importante Chicos De verdad Y Natalia Lo hace de 10 Tío O sea Cumple Llorona Y Orona Y Orona De un campo Lirio Lirio Dicho santo En campo Tu colega Otra vez aquí No sabe lo que es Martirio De normales El que no sabe De amores Llorona No sabe Lo que es Martirio ¿Me explico? Entonces aquí Se lo vuelve a hallar Su terreno Me encanta Me parece precioso Precioso De verdad Muy bien Natalia Tío De verdad Muy muy bien El que no sabe De amores Llorona No sabe Lo que es Martirio Ese rasgueo Es precioso Chavales Es increíble Ese rasgueo Increíble Bestial Guau Guau Si señor Todos me dicen El negro Llorona Negro pero cariñoso Qué guay Aquí como que Te acaricia Mirar que suave Con que Con que dulzura Cariñoso Te acaricia La voz Guau Negro pero cariñoso Todos me dicen El negro Llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Qué bonita tío Qué bonita esta parte Cómo entra Yo soy como el chile verde Guau Me flipa Cómo le entra Yo soy Guau Pero sabroso Yo soy como el chile verde Y orona picante Pero sabroso Ay de mí Llorona 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 Llévame al río Guau Guau Es increíble chicos Es increíble Es increíble Tápame con tu reboso Tápame con tu reboso Y orona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Y orona Porque me muero de frío El cuerdeo de la guitarra Queda increíble Es como Me da la sensación De ruido De agua Es guau Me muero de frío Si porque te quiero Quieres Y orona Quieres que te quiera más Si porque te quiero Quieres Y orona Quieres que te quiera más Guau Si ya te he dado la vida Y orona Que más quieres Quieres más Dios Si ya te he dado la vida Y orona Que más quieres Quieres más Me gusta mucho el toque De el punteo de guitarra Que hace como Una sensación de velocidad Rapidez Para mí como una sensación Un ruido de agua De una cascada lejana Agua Le queda súper bien Acompaña súper bien a la voz Un final muy bonito Muy diferente Es una versión de la Llorona Dentro de lo que es la Llorona Más diferente Donde Natalia le pone Su propio toque Su autenticidad El sello Natalia Lafourcade Me parece súper importante Y muy bien Los Macorinos Dándole también Ese toque Extra Creo que es una canción Muy Es una cover Muy 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 Distintiva El resto Sigue su propio patrón Y creo que eso es algo Muy 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 importante También Me gusta mucho esta versión De la Llorona Chicos Ese final Mira Que bonito ese final Como dejando el A Como dejándolo morir Un final O sea Uff Como que lo deja morir Justo metáfora Acabando la canción Lo deja morir Wow Que barbaridad Que barbaridad Chicos Que barbaridad Canción Que barbaridad De cover Si señor Muy muy bonita Muy 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 bonita Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Ya sabes lo que tienes que hacer Dejate tremendo like Y suscríbete Para apoyar al canal Yo soy Lavadoma El Valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que lleváis la vida Con música Lo más bonito que tenemos Te quiero No Lo siguiente Chao Chao